Estaba yo con música de fondo Y os prometo que tenía abierto ya el programa para hacer stream, eh O sea, estaba todo puesto, estaba la canción, tenía que darle a click Y ahí me ha pas... no sé, me ha dado un microparón y he dicho Es que hoy me apetece hacer... Hoy me apetece estar haciendo el zoom normal Os pongo en situación, ¿vale chicos? Eh, como ya sabéis, hace cosa de mil años Yo en mi canal principal subía otras cosas Es decir, eh... Mi vida no sabía... no había encontrado la droga Y apareció el ARK y me jodió la vida Antes del ARK yo tenía una vida Ahora ya no la tengo y no la voy a tener nunca, me da igual Eh, lo acepto Estaba yo por YouTube y encontré un canal de un chico Que dije yo, hostia, que curras están estos vídeos Estaban tan curraos que yo pensaba que los vídeos eran robados Imagínate, pensaba que este chaval robaba vídeos y los doblaba en plan Lo doblo yo No, no, pues es de verdad Bueno, yo a este chaval le seguí en Twitter, hablé con él alguna vez Le dije incluso que yo quería hacer mi propio agario Y... Hace... Una semana me encontré el típico vídeo así en YouTube Y dije, hostia, buen vídeo en plan para ver algún día tal con la gente Que me he dado cuenta literalmente hoy, hace media hora Que ese vídeo es de nuestro colegón Al que yo en Twitter le doy todo mi apoyo Porque soy su seguidor número uno Es este chico, el pequeño Luis Depp Este vídeo, que no sé si lo habéis visto Que yo lo he visto mil veces Y he dicho, tío, que grima me da la nuecesa Lo veré porque está de puta madre Me he dado cuenta que es de él Vamos a verlo Y lo bueno, ¿sabéis qué es? Que yo de pequeño era un puto cojo En este juego porque nunca pude jugar Porque yo a este juego lo jugaba cuando esperaba la comida en un restaurante Y según tenía ya Todos los girasoles colocados me quitaban el móvil Si este vídeo llega a 100.000 likes Aprendo RTX Y hago... Hago ARK RTX Voy a intentar crear plantas vs zombies Pero perturbador y RTX Es que esto parece una mierda con ojos Es... Lleva razón con que es perturbador Un juego de estrategia En donde plantas algo en el patio de tu casa Y te defiende de los zombies porque sí El juego original se publicó en 2009 Por lo que no tiene graficazos como en los juegos actuales Pero bueno, el primer paso es conseguir las plantas Yo a este hombre lo he visto en otro lado, ¿eh? Oye, tiene flow, ¿eh? Y terminé borrando todo Ya que no sabe RTX por el estilo de arte Pero por suerte Las plantas que aparecen en el juego original Existen en la vida real Por lo que no será muy difícil Las va a crear de... Las va a crear de cero No me lo puedo creer Se lo realista Así que metí la primera planta El girasol Lo importé a Blender Y le coloqué huesos para poder animarlo Pero hay un problema Y es que nunca he animado en mi vida Pero por suerte Puedo usar un sistema de física Así que solo tengo que mover un hueso Y la física se encargará de los otros automáticamente Hice una animación para cuando está quieto Y una para cuando está quieto Brother, lo he hecho de cero con una foto, ¿eh? Y para que sea más perturbador Coloqué un ojo que... Lo veo perfecto Simplemente al puntero del mouse Después agregué la nuez Lo partí en trocitos pequeños Para que se pudiera destruir lentamente Hasta cierto punto Para después destruirse por completo Le puse ojos Y lo animé como si estuviera nervioso Brother, esto que es plantas versus zombies O plantas... O... Marihuana versus zombies Es que no sé qué tipo de plantas son estas ya Porque, brother Este tío es tu... O sea, no tiene pinta, ¿eh? De ser... O sea... Luego agregué el vomita guisantes Agarré una planta ramdón Y le puse la cabeza encima Coloqué hueso E hice la animación de quedarse quieto Tanto como la de... Brother, está muy guapo, ¿eh? Está escupiendo aire Está muy guapo Está muy bien hecho, tío Así que hice el guisante Que no es más nada Que una esfera con textura En el juego original El guisante... Hostia, qué mítico el juego ¡Wua! ...te sigue una trayectoria lineal En 2D queda bien Pero en 3D... Pues no... En 3D... Es que no sé... Sinceramente, esto no sé Si son nueces o bellotas de droga ¡Mira qué ojos tienen, eh! Toca hacer la cereza explosiva Como dice su nombre Es una cereza que agranda Explota Y hace daño en área Para hacer que se agrande Simplemente podría animar La escala de la cereza Pero queda un poco cutre Ya que también se agranda El tallo y la hoja Así que le coloque huesos Para poder escalar las cerezas Y... Ah, vale, solo las cerezas Cuando ya a un cierto tamaño Aparece una partícula de explosión Por último, agregué la mina de papa Descargué un modelo Con textura fotoescaneada Pero de qué locura Está muy currado esto, eh Tuve que reducirlo un poco Para mejorar el rendimiento Y para que se vea como una mina Y no una papa común Le coloqué una placa electrónica Sacado de un modelo De una bomba de tiempo También le coloqué la antena Inspirada del juego original Lo importé a Unity Y programé su... Tío, qué bien se ve, eh! Básicamente se queda cargando De ojo del suelo Por unos segundos Cuando está listo Sale del suelo Y se ilumina la antena Para después explotar Y terminar su triste vida Y listo 6 plantas es suficiente Me da paja agregar más Pero bueno Eso... Es que... Da pereza, eh! Da pereza! Tirar la escena de prueba De la basura Y crear el definitivo Hostia, que ahora Tiene que crear el mapa! El juego original Se ambienta en un barrio Típico de Estados Unidos Por lo que No será muy difícil Recrearlo Navegando por la tienda De Unity Me encontré con este pack Que tienen los modelos Oye, pero de verdad Unity tiene que estar muy guapo, eh! O sea, yo no tengo Ni puta idea Pero de verdad Si este vídeo es apoyado Intento hacer un juego De mierda Aunque sea hablo con Luis de V Y que me ayude Yo me encargo de comprar Packs de mierda Y poner movidas Pero, mmm... Brother, esto es muy top, eh! O sea, mirad esto 89 pavos Si puede ser para juegos Que es que es la hostia Luego coloqué las casas Y lo decoré con plantitas Luces Y más plantitas Aquí de un espacio gigante A propósito Ya que es el lugar Que guapo, tío! Y lo ha hecho for fun Y gratis, eh! Y mirad como se ve el juego, tío! Ah, bueno! Ah, sí! Lo del RTX Mete luego RTX Eso es Coloqué el postprocesado Vais a flipar lo que hace RTX, eh! Vais a flipar! Mirad esto Lo más importante El corrector de color El mapa aún se puede mejorar Y casi se me olvida De las decoraciones de la calle Así que coloqué árboles Al igual que postes de luz Lo interesante aquí Es que no solo sirve Para decorar la calle en sí Porque jugando Con la rotación del sol Se puede hacer No me lo creo No me lo creo Para que se vea más dramático No me lo creo Oye, he jugado juegos en Steam Mucho peores que esto, eh! Esto se ve muy top Esto es Esto es muy top Muy top De hecho Esta técnica es utilizada En la fotografía Para hacer que las luces artificiales Se vea más natural Y bueno Coloqué más cositas Como señales de tránsito Busón de correo Mis juegos Coches Y un regador Mis juegos Automático De líquido blanco Pero qué cabullo Mis juegos Diciendo que lo que haces Es una mierda Mis juegos Pero qué hijo de coches Así que toca programar La jugabilidad Ay, mierda Me acabo de dar cuenta Yo no sé programar Nunca voy a poder hacer un juego ¿Soy tonto o qué? Hostia, los zombies Se me había olvidado Los de counter Los de counter Que yo soy seguidor Vamos Hola, qué currao, tío Qué guapo Y por último El menú principal Literalmente Solo agarré la escena Del juego Y borré Todas las cosas innecesarias Para que cargara rápido Luego le coloqué Dos tumbas Que se puede interactuar Inspirado del juego original Y listo No tiene límite Por lo que a medida Que avance de nivel Se va a aumentar No tiene límite Y ahora A un punto En donde es Impasable Bueno Al menos Yo no pude pasar El nivel 3 No pude pasar El nivel 3 No hay escena de noche Como el juego original Tómalo más Como un juego De supervivencia Y ya Me parece una locura Eh Hay que probarlo 100% Ah, ah ¿Dónde está? Aquí Brother Seamos sinceros Para ser un juego Que ha creado él Mirad esto, eh Vale, y ahora yo ¿Qué hago aquí? ¿Cómo iba este juego? Vale, yo pillo esto Vale, y este subnormal Me daba luz Yo los ponía siempre En la segunda fila ¿Sabéis por qué? Porque así Los usaba de tanque En caso de que se me liase Con este tío Vale, vale Este juego lo hemos jugado todos, ¿no? Vale, este tío ¿En qué fila está? En la última Sí, ¿no? ¡Woooh! ¡Pero mira qué bonito! Brother, es increíble, eh Hay que pasar el nivel 3 Él ha dicho que el nivel 3 No llega a pasarlo Vale, están duros, eh Están duros Y nos va a costar bastante Se me lía Me falta un cañón ahí Se me lía No me lo creo que vaya a palmar ya ¡Ah, vale, que hay uno de hielo! ¡Qué pringado soy! Y hay uno machetado ¡Se me lía! ¡Que no mueren! Oye, oye, oye ¡Mira qué duros están! ¡Jole, mole! Es que este está duro, eh Este está duro, eh Yo no quiero ser gordofóbico ¡Guau, guau, guau! Si ponemos un escudo más Podemos hacernos de oro, eh Vale, continuar ¡No! ¡Ah, vale, son niveles! No me lo creo Nivel 2 De cero otra vez No me digas eso Los girasoles van atrás A ver, tiene bastante sentido, eh Creo que soy... A ver, si quito esto ¿Me da puntos? ¡No! ¡No me da puntos! ¡He perdido un girasol! Eh, pierdo este nivel, eh Nivel 2, ¿vale? Empezamos de nuevo Vale, pongo esto rapidísimo atrás Atrás del todo Ya está Vale, la patata ¿Para qué la uso? La patata... Ah, vale, que tiene que crecer la patata Y se demora La patata iría detrás de esto de aquí Vale, vale, vale Dame dinero, dame dinero, perros Esta fila está jodidísima, eh De verdad, eh Tengo bastantes girasoles No es la mejor estrategia del mundo Pero no está tan mal Voy a ir poniendo disco Voy a poner una patata aquí que cargue Para cuando no sé qué Pillo esto Vale, aquí pongo esto Vale, aquí esto No sé ni dónde ponerlo Vale, dame más dinero Dame más dinero Dame dinero, 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 dinero Vale, soy muy rico, eh, chicos Soy muy rico, eh Creo que puedo hacerlo Soy el mejor del mundo Sí, 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 sí Dámelo, papi ¡Dios! ¡Qué petardazo! Llego a saberlo y espero Hay que lanzar más moñigos Vale, congelación Moñigos, moñigos Necesito poner también bombas Bombas detrás de los moñigos Necesito un moñigo ya, chicos Hay que ir a moñigo Venga, pongo una bomba A tomar por culo Venga, fuera Fuera el nivel Vale, bien Este es el récord del creador Voy a hacer vuestra estrategia, ¿vale? Girasoles al final No ha ni empezado el nivel Después de los girasoles ¿Qué me recomendáis poner? ¿Qué haréis vosotros? ¿Eh, chicos? Los de 100 Y después O sea, serían dos de girasoles Luego de los de 100 Vale El de 100 iría ahí, ¿no? ¿Y la patata dónde la pongo? Necesitamos poner una planta en esta fila ya, eh En esta fila hay que poner una planta ya Uy, uy, uy Que me la matan Que me la matan Vale Vale ¡Hola! ¡Hola! ¡Ayuda! 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 ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago ahora? ¿Eh? ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? ¿Vale? Por favor Mátalo, tío Qué liada Qué liada estoy haciendo La estoy liando pardísima Vale, bien, bien, bien Buena petada, buena petada Buena petada Se me lía Esto es el nivel 3, ¿no? Vale, vale Tiene mucho sentido Tiene... Esto es una locura de nivel Esto es una locura de nivel Se me está yendo de llena de las manos Esto es una locura de nivel Esto es imposible Esto es imposible Esto es imposible Esto es imposible Esto es completamente imposible Esto es completamente imposible ¿Dónde mierda pongo este girasol? Ahí Esto es imposible, ¿eh, chavales? No sé ni qué hacer, eh Estoy perdido Estoy perdido No he puesto ni una put... No he puesto ni una flor importante de estas Por favor, mátalo, ¿eh, planta? Mátalo Mátalo, mátalo Que he puesto un girasol ¡No! ¿Pero qué dices? Vale, venga Vale Mueren casi todos, ¿eh? Sí, sí, lo pasamos Lo pasamos ¡Ay, Dios mío! ¡Qué mal! Vale Estamos en récord, ¿eh? Vale Ahora sí que voy a hacerlo bien Ahora lo voy a hacer bien Ahora lo voy a hacer bien, ¿eh, pibe? Se me está empezando a liar ya No me lo creo Se me está empezando a liar ya A ver, la bomba... La patata está muy bien Porque es muy barata, ¿eh? Entonces para farmear Pero aquí se me ha liado Ahí se me ha liado Vale, aquí para farmear puntos Farmeamos puntos Farmeamos puntos Me he vuelto a pasar por el forro todo Que esos mueran por la bomba, por favor Los dos Los dos No 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 Vale 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 Vamos, girasoles, dadme droga Ay, ay, ay ¿Pero qué es esto? Esto es Vietnam Esto es Vietnam Ah, esto es una locura, ¿eh, chicos? Esto es una completa locura O sea, esto es una completa locura Esto es una completa locura, ¿eh? Creo que lo paso, ¿eh? Creo que lo paso, ¿eh, chicos? Vale, vale Vale, vale No tengo ni puta Es que mira Es que una vez tienes dos filas de girasoles Haces lo que te da la gana, ¿eh? Creo que he aprendido Si no he aprendido, soy una rata Ahí se me acaba de liar Acabo de perder por ese pedazo de capulla Esto es imposible Esto es imposible Esto es imposible Este nivel, chicos, me tenéis que ayudar Yo esto no sé hacerlo Yo soy un imbécil ¿Qué cojones estoy haciendo? Quiero tirar una bomba Eh, que estoy aguantando, ¿eh? Esto es imposible ¡Ay, ay, ay! Tenemos que hacer una estrategia todos juntos Mira, voy a ir a gatillo ¡No! Esto es imposible, ¿eh? Nada, es imposible Este nivel es imposible ¡Este nivel es imposible! ¡No! Vale, es imposible A ver si esta estrategia funciona Nada, nada, nada ¡Uh! ¡Le he puesto, le he puesto ya! ¡Le he puesto ya, eh! A lo mejor así sí lo conseguimos, ¿eh? Le he puesto al empezar Como una rata Oye, pero échame bufo ya, ¿no, rata? Se me acaba de liar No, tío Se le dio completamente las manos a este tío, ¿eh? Se le dio las manos Esto es imposible Esto es imposible Esto es imposible, ¿eh? Esto es imposible Sí se puede ¡Uh, uh, 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 Aguantado, vale, hay que poner Todo esto de bombas de relojería Y en el peor de los casos, pues mira, por lo menos Peta, ¿sabes? No, enciéndete Enciéndete, patata, enciéndete, patata Dios, qué suerte Pero es que, bro, mira, esto es una movida Gordísima, esto es una movida muy gorda Esto es una movida muy gorda Chavales, no puedo, esto es imposible, no puedo Con mi vida, mis 10 es al creador, pero no puedo Es completamente imposible Al menos yo no pude pasar En nivel 3, vale, vale, está bien Está bien haber muerto aquí, está bien ¿Sabéis lo que me apetece? Jugar al planta versus zombies normal ¿Sabéis qué no voy a hacer? Jugar al planta versus zombies normal Me he tirado dos horas jugando a esto El día que conozca A Copérnico En persona Será el elegido al que le regalaré Mi porro Esto es como ganar un Oscar No, de verdad, se lo voy a regalar a Copérnico De verdad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!